La emotiva carta de Javiera Suárez en el matrimonio de José Miguel Viñuela el animador contrajo matrimonio con Constanza Lira. En Pirke se casó José Miguel Viñuela con la publicista Constanza Lira, ceremonia donde dentro de los invitados estaba Javiera Suárez junto a su marido Cristiana Riagada. La periodista, por petición del animador de «Mucho gusto», preparó una especial carta que leyó al frente de todos. Recuerdo cuando fuimos a nuestras charlas matrimoniales con mi Cristian y frente a la pregunta «¿Qué te hace feliz?», yo respondí «Comer». Obviamente mi respuesta era mala, partió contando en un extracto que compartió LUN, mi marido, sin embargo, respondió frente a la misma pregunta «hacer feliz a la Javiera». Su respuesta era la acertada. Y es que de eso se trata el amor verdadero. Es entender que mi felicidad se basa en hacer feliz a la persona que amo, en entender el amor gratuito sin esperar nada a cambio. De esa forma, se genera un espiral de tal magnitud que no hay enfermedad, muerte o tentación que pueda quebrantarlo», complementó. Tras eso, vino el texto donde le habló a los recién casados. «José y Guagua, deseo de corazón que Dios y la Virgen los acompañen en este camino y recuerden siempre decirse, «Gracias, perdón y te quiero». Tal como yo a ustedes. «La hice ayer, hace una semana que el José me pidió hablar en la ceremonia, no reflexioné mucho lo que iba a decir pero sí le di una vuelta, salió lindo y el José se emocionó», señaló al matutino, con el conductor corroborando lo emocionante que fue. ¡Gracias!